¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Convoco al dragón de espada de piel de caimán! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasle a los demás! ¡Se nos mantiene al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Invoco el dragón negro de ojo rojo! ¡No puede ser! ¡Una trampa! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Activo archivo expiatorio! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi kunai con la cadena secreto! ¡Los puntos de ataque de mi monstruo aumentan en 500 puntos! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Será mejor que piense en algo rápido! ¡Me estoy quedando sin opciones! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Se activa mi carta con juro de campo! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Tu ataque ha desencadenado mi efecto! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡No puede ser! ¡Una trampa! ¡Se activa mi carta con juro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Hijo, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Vale! ¡Ozazco dos monstruos como sacrificio! ¡Y... 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 ¡Pusión! ¡Y... ¡Pusión! ¡Vale! ¡Ofrazco dos monstruos como sacrificio! ¡Y... ¡Y... ¡Pusión! ¡Y... ¡Pusión! ¡Y... ¡Pusión! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Una trampa! ¡Vale! ¡Espera! ¡Vale! ¡Espera que la diosa tortula esté de mi parte! ¡Activo los dados garbosos! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Ofrezco dos monstruos como sacrificio! ¡Y... ¡FUSIÓN! ¡Acabo mi turno! ¿Ah? ¿Qué? ¡No puede ser! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!